Música Viviré en tu recuerdo Como un simple aguacero De la estrellita sin duende Vagaré por tu vientre Mordiendo cada ilusión Vivirás en mis sueños Como tinta indeleble Como mancha de acero No se olvide el Dios Cuando nos ha cenado Me toste tus negros Con un sol en la tarde Se descarra mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte que sin ti muero Me quedé en tus pupilas Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más alto Y me ahogo en los mares De tu partida No partirá Si, si, si Oh, oh, oh Yo bailo mi balleta Con un muchachita buena Baja que me quedó en la pala Tiene una nube Como un marco de estrellas Y velo mi balleta Con un muchachita linda Baja que me llores un ver Baja que a través Fuma toda mi espalda de arena Eres como un poliquí Que me besa en mi vida Que recorre mi espalda Y se acueste mi barba Estudiarme o rompí Eres como un poliquí Que atraviesa mi lenta Y tu círculo de colores Me carga y te suelta Perdiendo la cuenta Perdiendo la cuenta Eh, 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 eh Y ya la mañana Que se acerca mi sueño Que lo que se espera Con pasión se hace lograr Nueve horas Apareceré sin saber Y cruce por Rusia Con escala Tu boca yo canté Tu balleta Que oculta Va a bailar contigo Va a bailar Se me alegra la nota Y sí Quiero cantar contigo Yo quiero Una balleta Una balleta Una balleta Una balleta Para soñar contigo Y en el mar La camionta Con tu piel de abril Tu balleta En tu boca Estrellita De la noche Dime cómo, cuándo y dónde Cuándo y dónde Muéstrales que el horizonte Se vistió de azul Y se hizo cielo Que me des tu cariño Para yo Que me des tu cariño Un minuto me va Esta vida Para yo Que me des tu cariño Como el mar Como el mar Como la noche De la noche Que se entrega toda Y cuando me hablas Oigo un coro Mi amor Para yo Que me des tu cariño Que me des tu cariño Quiero pegar A tu voz Que me des tu cariño De tenerte De empezar De empezar De mandarte La mano Como un tío Y si eres Y si eres Mirarte Y decirte Un te quiero A lo oído Yo te lo digo Que eres mi misión Tu amor Es tan Completamente tierno Borrado De renueve Y sin saber Es en la ventana Que me abre La mañana Tu amor Me parece Dos del occidente Me clava De repente Y me convierte Más a que se amola A una ilusión Ardiente Dime si me estico Verde Menta de tu voz O me pego Un parcho A mi alma A tomar tu lugar Derecho de tu corazón Y dime Cómo está Mi amor En tu amor Frío Frío Como el arco De tu amor Oh caliente Cómo muere la fuente Si Dios tiene Como un beso Que cae Vivir se entiende Si eres que acá Solo quieres Tengo un corazón Un mirado de esperanza En tu corazón Tengo un corazón Que madrugado Donde quieras Tienes el corazón Se desnuda Se desnuda De impaciencia En tu amor Pobre corazón Que no atrapa Su corpura Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz En tu pecera Y hacer burbujas Y amor Por lo que Pasar la noche Y hacer burbujas Por lo que Quisiera ser un pez Para abordarte Por lo que Eres tu cintura Y hacer sin vuelta Si amor Bajo la vida Saciaré esta locura O 눈 Borro en ti Borro en ti Organo Panero Bien ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!